saludo mi gente en el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer un dulce de almendras aquí en sembramos y cosechamos en república dominicana recuerde que nosotros no solamente sembramos y cosechamos también cocinamos y hacemos algunos dulces para ustedes también cómo se hace el dulce de almendras es bastante fácil miren los ingredientes que tenemos aquí tenemos que son las almendras tenemos canela tres cucharadas de azúcar azúcar morena o refinada puede ser media taza de agua y vainilla aquí tenemos esta hoja de plátano como decía al final del vídeo le vamos a enseñar a ustedes para qué sirve esta hoja de plátano pero tiene que continuar hasta el final suscríbete dale like y comparte este vídeo para que siga aprendiendo más aquí en sembrano cosechamos el dominicano vamos a hacer el próximo paso que es encender la estufa aquí esperemos que caliente un poco luego depositamos la media taza de agua voy a acercarle por aquí media taza de agua ahora procedemos a tomar un poco de canela y no lo vamos a echar entero sino que vamos a aguallar un poco vamos a ver legollamos un poquito de canela recuerden mi gente compartir este vídeo sembrando y cosechando en república dominicana coincidió ir aquí haciendo un dulce de almendras es bastante fácil de hacer mi gente un dulce sabroso en el que la gran mayoría de la persona le gusta ahí está bien apoyamos un poquito regresamos aquí bien ahora depositamos la azúcar tres cucharadas de azúcar porque tres cucharadas es por la cantidad de almendras que no es mucha solamente un poquito para enseñar a ustedes cuál es el procedimiento le echamos la azúcar aquí vamos a hacer como si fuera un caramelo le echamos un chorrito de vainilla así un chorrito de vainilla ahora procedemos a mover un poco ya la agua está calentando bien mi gente ya el caramelo está casi hecho ahora vamos a echar en la enmienda procedemos a mover un poco entre caramelo recuerden la técnica de guayarla la canela para que no se queden los pedazos de canela y después un poco incómodo ahí va esperando nuestro dulce de almendra señores recuerden que se publican en mi canal sembrando y presentando en la República Dominicana un canal completo donde hacemos una variedad de contenidos diferentes y esto es parte de la naturaleza de comer mi gente bien cuando ya en un par de minutos que ya este es lo que es nuestro dulce entonces vamos a utilizar lo que es la hoja de plata o de guineo y le vamos a poner aquí en este recipiente eso es para que no se pegue en el plato o en el recipiente lo vayamos a echar aquí nos da mucha facilidad porque el dulce queda mucho más bueno que lo depositamos aquí lo ponemos aquí en esta parte la cantidad de azúcar es gente que le echa mucha azúcar para que no sepa que lo hacen pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo con poca azúcar para que tenga más almendra que azúcar pero aún así con ese caramelo van a comparte bien lo que son los granos de almendra bien gente bien gente cuando ya casi está ya le bajamos un poquito el fuego para que no se nos vaya a quemar lo que es el azucarado y como sabemos si ya está lo se ven aquí si se nos pega de la cuchara si mire ven significa que ya hay dulce está mire tiene que compactar pegarse bien mire bien ahora vamos a hacer depositarlo aquí o ponerlo en nuestra hoja dejamos el fuego bien bajito aquí y hacemos lo siguiente si cuando se enfríe se va a pegar este es un dulce de almendra aquí del estilo dominicano uno tratamos si hacemos otra más por aquí la idea de la hoja mi gente es para que el dulce no se nos pegue en el recipiente si le echamos un plato posiblemente se nos va a poner duro pero aquí la hoja nos puede facilitar de que eso no vaya a pasar bien mi gente ya la tenemos aquí en la hoja miren que bonito se ven a seguir por aquí están como con un caramelo verdad ahora depositamos o lo ponemos aquí miren que bonito nuestro dulce de almendra aquí en sembrano y cosechando en república dominicana con isidro gil dime si no se ve bonito vean 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 son dulce de calidad hecho por esta mano isidro gil te gusta bueno excelente mi gente excelente mi gente suscríbete a mi canal sembrano que es el chame de república dominicana con isidro gil y comparte este video para así traerte más contenido interesante como este gracias